¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es viernes 19 de julio de 2019 y vamos directamente a la información. Y le damos a conocer que el gobernador Marco Mena entregó becas, tu prepa terminada 2019, ahora fue en Apisaco, visita diferentes municipios de la entidad para, claro, otorgar los apoyos a jóvenes tlaxcaltecas. Inicia el ciclo de cine Ganadoras del Ariel 2019. Este viernes no se pierda Pájaros de Verano triunfadora como mejor película iberoamericana. Aprenden menores del taller de verano 2019 que es organizado por el sistema estatal DIF El Valor del Compañerismo. En los deportes arranca la jornada 1 de la Liga MX y el Querétaro anuncia a Omar Arellano como su fichaje bomba. En información nacional se lavan en México de 20 mil a 30 mil millones de dólares anuales, estima la Secretaría de la Función Pública. Y en información internacional con manifestaciones piden la renuncia del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rossellón. Gracias. 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 FRNDERA, ahí estamos subiendo la información en , compartiendo distintas imágenes, noticias, en fin, así es que la invitación es para que nos siga. Vamos a iniciar ya con la información en este viernes y le ramos a conocer que en el municipio de Apisaco el gobernador Marco Mena continúa con la entrega de las becas tu prepa terminada. El gobernador Marco Mena entregó este jueves en el municipio de Apisaco 1,126 becas más del componente Tu Prepa Terminada 2019, luego de haber otorgado los apoyos en Zacatelco y Tlaxcala Capital en semanas anteriores. Marco Mena reiteró que el sistema estatal de becas se creó para reconocer el mérito y esfuerzo de estudiantes destacados y se consolida como el más grande de la historia de Tlaxcala. Muchas personas no creían que nosotros íbamos a ser capaces de poner en marcha un sistema de esta naturaleza, pero aquí está, lo estamos presentando y no solamente eso, sino que estamos entregando cada uno de sus componentes. El gobernador Mena anunció que la administración estatal sostiene pláticas con la Embajada de España en México para afinar el esquema de apoyo para que jóvenes destacados accedan a becas en ese país europeo. Hace poco vino el embajador de España en México y la próxima semana tenemos reunión en la Embajada de España para ir afinando lo necesario para que podamos también disponer de becas para tlaxcaltecas en España. Vamos a seguir fortaleciendo el componente internacional del sistema estatal de becas. Marco Mena resaltó que actualmente los jóvenes pueden acceder a los componentes tu prepa terminada, beca tecnológica y universitaria, beca a los mejores mil y a la beca gobernador. Además, existen opciones para que estudien programas de posgrado en China y se abrió el Centro Education USA Tlaxcala, donde pueden solicitar información sobre cuáles son las opciones para continuar sus estudios en Estados Unidos. Además de establecer acercamientos con la Universidad de Chicago para que estudiantes de la entidad continúen su formación académica en esa institución. El secretario de Educación Pública, Manuel Camacho Higareda, detalló que la beca consiste en la entrega de 3 mil 500 pesos para mujeres y 3 mil pesos para hombres. Todos son jóvenes que nos hacen albergar esperanzas de que una sociedad desarrollada y en permanente progreso es posible, porque ustedes con su talento y su capacidad de superar obstáculos y terminar sus estudios con excelente promedio, van a ser quienes tomen las decisiones para bien de la sociedad muy pronto. En representación de los alumnos beneficiados, Danitza Baez, de Tetla de la Solidaridad, quien culminó sus estudios con un promedio de 10 en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Nº 212, reconoció el trabajo del gobierno del estado para respaldar a los estudiantes laxcaltecas a través de la beca Tu Prepa Terminada. Quiero mencionar también que este beneficio es importante, porque nos da un gran aporte para nuestra inversión en nuestra vida académica, que para muchos de nosotros es la continuación de formarnos como personas competentes para mejorar esta sociedad. El gobernador Marco Mena entregó 1.126 becas a estudiantes de los municipios de Apisaco, Yauquemecan, Zompantepec, Xalostoc, Tlaxco y Tetla, de las cuales 712 fueron mujeres y 414 hombres. A Anurales, Ahora Noticias. Son las 7 de la mañana con 51 minutos, y bueno, pues nuestra compañera Aislet Nira, les mando un saludo, está en este periodo de vacaciones, y por este momento nosotros detenemos el pronóstico del tiempo, y le damos a conocer que hay un canal de baja presión que continúa afectando principalmente el centro de la República Mexicana, que hay una onda tropical, la número 17 se sigue desplazando por costas del Pacífico, así es que bueno, pues esto es lo que está generando lluvias, principalmente en el centro y en el sur de nuestro país, esta onda tropical número 18 ya, y claro, el canal de baja presión están originando lluvias puntuales intensas en diferentes estados de la República, y esto es lo que estamos revisando precisamente en este momento a través de lo que usted está teniendo en su pantalla, de la República Mexicana. Pero para la gente que se va a dirigir a la Ciudad de México, hay posibilidades de lluvia este día, como ha estado sucediendo, ha habido bastantes lluvias en el Valle de México, así es que si va para allá, pues tome sus previsiones, salga con tiempo para hoy, la máxima de 23, la mínima de 13, con probabilidades de mucha lluvia, ya le comentaba, para el día de mañana y el domingo, son condiciones muy similares, un fin de semana lluvioso en el Valle de México, en la capital, así es que sí, aproximadamente 23, la máxima, 14 grados, la mínima, un día templado, para el Estado de México es un día un poco más frío, máxima de 20 para el día de hoy, mínima de 9, son condiciones similares, sábado y domingo, con 1 o 2 grados de diferencia, pero las condiciones de la lluvia no cambian, será un fin de semana lluvioso, en todo el Valle de México, y en el Estado de México, máxima de 20, 21 grados, en Hidalgo, las mismas condiciones, 21 grados la máxima, 11 la mínima para hoy, así como en sábado, y domingo, un fin de semana que también se prevé, bastante lluvioso, aunque sí, también veremos el sol, durante la mañana, si usted se dirige a este estado, tome sus previsiones, lo mismo para Puebla, que el día de hoy, se prevé un poco más caluroso, 24 grados la máxima, 12 grados la mínima para el día de hoy, condiciones similares para el sábado y el domingo, también con probabilidades de lluvia, principalmente por la tarde, y qué es lo que se espera para nuestro estado, son las mismas condiciones, para el día de hoy, 24 la máxima, 24 la máxima, 11 la mínima, así como el fin de semana, se esperan condiciones templadas, 24 la máxima para el sábado, y el domingo, se espera una máxima, tan solo de 23 grados, una mínima de 13 grados, para el día domingo, condiciones muy lluviosas, para este fin de semana, en nuestro estado, así es que tome sus previsiones. Y vamos ahora a la información nacional, aquí en nuestro país, se lavan aproximadamente, de 20 mil a 30 mil millones de dólares anuales, así lo estimó, la Secretaría de la Función Pública. Irma Eréndira Sandoval, la Secretaría de la Función Pública, estimó que en México, se lavan entre 20 mil y 30 mil millones de dólares al año, ante ello, y con el propósito de evitar actos de corrupción, relacionados con lavado de dinero, evasión y ilusión fiscal, el Servicio de Administración Tributaria, y la Secretaría de la Función Pública, firmaron un convenio, que permitirá el intercambio de información, entre ambas dependencias, la finalidad, es comprobar la veracidad, de los datos de los contribuyentes, dentro de las investigaciones tendientes, a sancionar actos, en contra de las disposiciones legales, que cometan los servidores públicos, los contratistas, y los proveedores del gobierno federal. 7.55 de la mañana, y José Antonio Lozada Torres, quien es subinspector de la Dirección de Vialidad y Tránsito, de la Comisión Estatal de Seguridad, como cada mañana, nos acompaña vía telefónica, con el reporte vial. ¿Cómo estás, subinspector? Adelante. Buen día, Carla. Agradezco el espacio que me brindas. Asimismo, le informo a tu auditorio de las noticias, cómo se encuentran las realidades, en la capital en este momento. Para aquellos conductores, que circulan sobre el boulevard Ococlán, a la altura de la Mabonita, por obra, se encuentra cerrado el carril, que conduce de Tlaxcala a Santana, por lo que el otro carril, se hizo doble sentido. Se les recomienda a los conductores, excluyen precauciones, y a la altura de la Facultad de Filosofía y Letras, aún con trabajos de reencarpetamiento. Asimismo, recordarles que el semáforo de las calinatas, aún se encuentra en intermitente, por lo que se vuelve un crucero peligroso. Se recomienda transitar con precaución. Sobre Avenida Puebla, para llegar al trébola, la situación se encuentra cargada, pero transitable. Sobre calle Julián Carrillo, 20 de noviembre, Avenida Guerrero, Avenida Juárez, sobre Boulevard Revolución, Boulevard Guillermo Valle, sin problema de asentamiento. Esto es nuestro reporte de Vía Antarla. Muy bien, Subinspector, condiciones en general tranquilas. Muchísimas gracias, que tenga un buen día. Buen día. 7.56 de la mañana, un momento para recorrer el mercado cambiario, saber cómo se encuentra, si usted va a hacer algún cambio del peso, por ejemplo, al dólar el día de hoy, a la venta. El dólar está en 18 pesos con 40 centavos, a la compra, y a la venta en 19 pesos con 25 centavos. En tanto que el euro, según las entidades bancarias, su precio el día de hoy, a la compra en 21 pesos con 34 centavos, y a la venta en 21 pesos con 35 centavos. Información que puede ser de su utilidad en este viernes. Y Pepe Hernández, el señor de los deportes, engalanando esta emisión, como siempre, con la información deportiva. Pepe, ¿cómo estás? Efectivamente, mi querida Carlita, muchísimas gracias. Ya es viernes, y hoy un día, pues muy esperado por muchos, los que somos aficionados al fútbol. Carlita, porque arranca nuevamente, la Liga MX, nuestros equipos, llegan nuevamente después de este receso de verano, con algunos fichajes muy importantes, pues nuevamente a disputarse, pues el campeonato de la apertura 2019. Así es, hay mucha emoción, así es que, bueno, pues que nos tienes al respecto, Pepe. Claro que sí, Carlita, pues vamos a hablar del Querétaro, un equipo que, la verdad, Carlita, contrató y fichó a un jugador mexicano, que tiene una segunda oportunidad, nuevamente, en nuestro balón. ¿Quieres saber de quién se trata, Carlita? Claro que sí. Bueno, pues la auditorio, precisamente, vamos con esta información, porque el equipo de Querétaro arranca hoy actividades, y antes de que, bueno, pues inicie esta jornada número uno, hizo un fichaje que la verdad nos tiene contentos, Omar Arellano, un jugador que quizás usted lo recordará teniendo un paso con las chivas, pues regresa al balompié y ahora con los gallos blancos. Aquí, lo más importante de esta contratación. El Querétaro anunció el regreso de Omar Arellano al fútbol mexicano para la apertura 2019, tras su paso por el herediano de Costa Rica. Arellano tendrá su quinta aventura en el balompié azteca, luego de debutar con el Guadalajara, pasar por Monterrey, Universidad de Guadalajara, y Tampico Madero, los dos últimos en el ascenso MX, aunado su vivencia en el fútbol costarricense. El delantero mexicano se unió a Gerardo Ruiz, Yair Pereira, Clifford Aboye, Daliniño, Jason Lucumí, y Fabián Castillo, como los nuevos refuerzos de los gallos blancos para el torneo que empezará este viernes. Pues este viernes y más adelante ya para la segunda parte de Habla Deportes, calendario completo, partidos interesantes que nos depada esta jornada número uno, Carita. Perfecto, Pepe, bueno, pues vamos a estar muy pendientes de todas estas fechas, que la verdad es que sí nos tienen a todos muy emocionados. Efectivamente, Carita, así que si quieres saber contra quién va su equipo, contra quién va la América, quién arranca el día de hoy, los Pumas y demás, pues quédense, en un ratito más lo estaremos platicando. Ah, perfecto, aquí te esperamos. Gracias, Pepe. Buenos días. Buenos días. Vamos a la pausa. Rapidísimo, no tardamos nada, quédense aquí con nosotros, escríbanos en Sistema de Noticias Tlaxcala, en Facebook, así es como nos encuentra. Regresamos. Más adelante, la beca Tu Prepa Terminada 2019 representa una oportunidad para continuar con la preparación profesional, aseguran jóvenes beneficiados. Son las bibliotecas de la entidad y el Museo Regional de Lina excelentes opciones para tener un verano divertido. De San Juan Totolac para el mundo. En Tlaxcala Extraordinario le hablaremos del tradicional pan de fiesta que se elabora en este municipio. Bueno, ya estamos de regreso y le informamos desde el inicio del noticiero que el gobernador estuvo en Apisaco entregando estas becas de Tu Prepa Terminada 2019. Los beneficiarios con la beca Tu Prepa Terminada pues agradecieron el impulso que representa para poder continuar sus estudios de nivel superior. Vamos. La beca Tu Prepa Terminada 2019 representa para los estudiantes una oportunidad para continuar con su preparación en el nivel superior. La presión económica en su hogar es uno de los principales factores para que abandonen la escuela, situación que con la beca se revierte, aseguró Luis Ángel Ortega. Sí, de hecho, pues motiva incluso, ¿no? Decir, ok, ya no se puede decir, no puedo, voy a seguir estudiando o, bueno, incluso viendo la situación que hay en casa, uno se motiva y dice, no, ¿sabes qué? Si de este modo puedo ayudar, voy a hacer lo posible porque esto siga pasando. Tras recibir su cheque con 3 mil 500 pesos, María Flores resaltó la importancia de apoyar más a las mujeres, pues tienen menos oportunidades de seguir con su formación académica. Y que nos hayan considerado para darnos 3 mil 500, pues se me hace una gran ayuda y también apoyar a la equidad de género y a nosotras que también podemos hacer cosas que ahora todos los hombres hacen y que nos consideren en esto. Con esta política educativa que impulsa el gobierno de Marco Mena, Tlaxcala contará con profesionales más preparados y que respondan a las necesidades del mercado laboral, señaló Luis Enrique Hernández. Así es, ya que obviamente si nos están dando las herramientas, nos están dando los materiales, pues sería un error no aprovecharlas, ¿no? Con esto ya pues podemos cumplir más satisfactoriamente nuestras necesidades. Este año la beca Tuprepa terminada se entregará a 4 mil 304 jóvenes tlaxcaltecas, de los cuales 2 mil 711 son mujeres y 1 mil 593 hombres. Con información de Adán Morales, ahora noticias. Bueno, y al respecto, el secretario de Educación Pública, Manuel Camacho Higareda, bueno, pues dio a conocer que la entrega de libros de texto gratuitos avanza conforme a lo planeado. Y en entrevista explicó que se cuenta con toda una logística que tiene que ver con la distribución de 1 millón 600 mil ejemplares que se van a utilizar el próximo ciclo escolar. Más de 280 mil estudiantes del nivel básico en la entidad son los que utilizarán los libros. Escuchemos qué fue lo que dijo. Y les recuerdo que Tlaxcala ha sido en reiteradas ocasiones considerado dentro de los primeros lugares como entidad muy eficiente en la entrega de libros. Este año, en el ciclo anterior, fuimos reconocidos como la cuarta entidad con precisión y con puntualidad. 8.05 de la mañana y por regiones, ¿cómo se encontrará el clima para las próximas horas aquí en Tlaxcala? Bueno, pues le damos a conocer que hoy será un día muy parecido al de ayer con probabilidades de lluvia por la tarde, una máxima de 24 grados, una mínima de 11 grados. Un día templado en general tendremos algo de sol, sin embargo, las nubes se presentarán ya entrada a la tarde para dar paso a lluvias en diferentes partes de nuestro estado. Quizá lluvias aisladas para que usted tome sus previsiones. En Tlaxcala se espera una máxima de 19 grados y una mínima de 8. En Emiliano Zapata son condiciones muy parecidas, frías, 19 grados la máxima, tan solo 6 la mínima. En Benito Juárez son 22 grados la máxima, también 9 grados la mínima, así como en Atlangatepec, Lázaro Cárdenas, Muñoz de Domingo Arenas y Hueyotlipan. En Tecopilco las mismas condiciones con sol y lluvia por la tarde, nubosidad ya entrada a la tarde. En Tocatlán también 22 grados la máxima, 9 grados la mínima. En Guamantla son las mismas condiciones de probabilidad de lluvia por la tarde, así como en Coapiaxtla se espera una máxima de 23 grados. Igualmente en Tequexquitla con una mínima de 9 grados tan solo, Teacalco 22 grados la máxima, 9 grados la mínima. Así como en Citlaltepec se llegará tan solo a 21 grados la máxima y 7 grados la mínima. En Tetlanocan en las mismas condiciones, 1 o 2 grados de diferencia, pero con esta probabilidad de lluvia en todas estas regiones. En Apisaco se espera una máxima de 23 grados el día de hoy, una mínima de 9. Santa Cruz, Tlaxcala 23 grados la máxima, 9 grados la mínima. Así como en Chautempan, 1 o 2 grados de diferencia, pero son condiciones muy similares con probabilidad de lluvia por la tarde. Lluvias aisladas quizá en Tetlatlauca, en Tepeyanco, en Acuamanala, en Texóloc también se espera una máxima de 24 grados y una mínima de 12. Así como en Panotla, con una probabilidad de lluvia también del 30-40% para esta región, pero ya por la tarde. Si es que tome sus previsiones, usted se dirige a esta zona de nuestro estado. En Totolac, 24 grados la máxima, 11 grados la mínima. Así como en Tlatelulco, en Quiletla, en Papalotla, en Tenancingo, son condiciones muy similares. Tomando en cuenta 1 o 2 grados de diferencia para este viernes, en Zacatelco, 23 grados la máxima, 11 grados la mínima. Hay una probabilidad de lluvia del 20%, aproximadamente, con una humedad del 89%. Sí se tendrá sol, aunque las nubes estarán presentes alrededor de las 4 o 5 de la tarde, para que usted lo tome en cuenta. En Tepetitla, 24 grados la máxima, 11 grados la mínima. Así como en Nativitas, 24 grados la máxima, también se espera una probabilidad de lluvia. En San Pablo del Monte, son las mismas condiciones, 23 grados la máxima, 11 grados la mínima. Igualmente, en Calpulalpan, se espera un día templado, en general, 22 grados la máxima, 9 grados la mínima. Esta probabilidad de lluvia está presente también para esta zona. Así como en Sanctorum, que con 1 o 2 grados de diferencia, se presentará una máxima de 21 grados. También probabilidad de lluvia, sol por la mañana. Hueyotlipa, 21 grados la máxima, 8 grados la mínima. Condiciones parecidas en Españita y en Ixtacuíxta, con 1 o 2 grados de diferencia. También se esperan lluvias en esta región de nuestro estado. Así es que si usted se dirige a esta zona, pues tome previsiones para que no le agarre desprevenido la lluvia. Son las 8 de la mañana con 9 minutos. Vamos a más información nacional. Organizaciones mexicanas de productores de tomate confiaron en que con base en la información presentada al Departamento de Comercio de Estados Unidos, la determinación final del margen de dumping, salvo error u omisión, sea cero, con lo que estarían de nuevo en el mercado libre. El canal de comunicación con el Departamento de Comercio sigue abierto y podríamos llegar a un acuerdo para la estabilidad del mercado, pero sin afectar significativamente la exportación de México ni tampoco el interés legítimo del comprador en Estados Unidos, porque eso sería peor que el arancel, aseguraron los productores luego de reuniones de trabajo con autoridades de México y Estados Unidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su administración reclamará los recursos que hubieran sido incautados a Joaquín Guzmán Loera en Estados Unidos. Detalló que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, analizará el caso. Al respecto, también sorrayó que ya se acabó con la etapa en la que los estadounidenses pedían la extradición de algún delincuente y el gobierno mexicano accedía sin mayor trámite. Aclaró que en todos los casos se actuará conforme al marco legal, porque su gobierno está obligado a defender a todos los mexicanos en el extranjero. Arturo R. Gutiérrez, designado como secretario de Hacienda, garantizó que habrá recursos necesarios para el funcionamiento pleno de la Comisión para la Verdad y el acceso a la justicia en el caso Ayotzinap. Al asistir a la séptima reunión ordinaria de dicha comisión, presidida por el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, Herrera ratificó su compromiso para que esta comisión cuente con los recursos para su operación. Son las 8 de la mañana con 11 minutos exactamente y agradecemos que en la vía telefónica se encuentre con nosotros la maestra Rosa María Alicia Garibay, ella es subdirectora de Servicios Educativos y se encuentra en esta ocasión para hablar a todo el auditorio de Ahora Noticias sobre estas acciones que se realizan en esta estación, específicamente la estación de verano. ¿Cómo está? ¡Buenos días! Muy buenos días, Carla. Pues aquí muy contentos porque estamos en plenas actividades de nuestro verano, este verano que ofencemos cada año a nuestros públicos en el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. Así es, pues ¿cuáles son estas actividades, estas oportunidades que tiene la gente en estos momentos que se encuentra vacacionando, pero también que son momentos para descansar, para utilizar el tiempo en diferentes opciones como la que ustedes nos presentan? Sí, pues mira, en el museo tenemos ahorita talleres, tenemos varios talleres. Nuestro tema este año es Estación Verano Tren de Inventores y vamos a estar en los talleres trabajando dos temas de manera muy creativa, muy lúdica, que son las formas de comunicación y de movilidad de los seres humanos. Entonces, tenemos talleres para niños desde cuatro años en adelante, tenemos varios segmentos a los que atendemos, incluso pueden participar adultos, adultos mayores, y pues estos talleres los estamos desarrollando en la sede del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos en Puebla. Los talleres son de martes a viernes, de 11 a 2 de la tarde, y pues quiero comentarte que todavía tenemos cupos para las dos semanas que siguen, así es que vamos a tener las inscripciones abiertas este fin de semana. Y pues además de los talleres, hemos generado toda una agenda cultural que va acompañando también estas actividades donde vamos a tener presentaciones artísticas, conferencias, ciclo de cine. Y bueno, pues también comentarte que si bien la parte más fuerte de la actividad de verano está en el museo, pues también te quiero decir que este año tenemos 24 sedes, además del propio Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. Vamos a estar en Puebla, en los Centros de Desarrollo Comunitario, vamos a estar en Nealtica, vamos a estar en Teanguis Manalco, en Chalic Simpla, y pues también vamos a tener sede en la Ciudad de México, justamente en el Complejo Cultural Los Pilos. Y bueno, pues si me permite, te comento las actividades más inmediatas que tenemos para este fin de semana. No sé si hay oportunidad. Bueno. Claro, claro que sí, claro que sí. Por favor, adelante con estas actividades, sobre todo para la gente que se vaya a dirigir a diferentes puntos cercanos como Puebla, como la Ciudad de México. Pues sí, mira, este fin de semana, mañana sábado 20, en el museo pues vamos a tener un proyecto que se llama La Canica, que es una aportación del Instituto Municipal de Articultura, y en este contexto pues estaremos llevando a cabo varios talleres, nos va a apoyar también el INAO en estos talleres, y vamos a tener también ahí la participación del Planetario Móvil. Es decir, vamos a tener actividades desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y pues el domingo, el domingo tenemos un programa artístico pues muy, muy importante también, donde se van a estar llevando a cabo la presentación, varias presentaciones artísticas. Desde las 12 del día vamos a tener un grupo de música que se llama Alambre Dulce, y posteriormente a la 1 tenemos una propuesta de DJ para niños, y nuestro estelar el domingo 21 a las 2 de la tarde es la presentación de una obra de teatro que se llama El Guardabujas. Es una obra de píteres para niños, y está basada en un cuento emblemático sobre los trenes de Juan José Arriola. Estas son pues algunas de las actividades que tenemos para el fin de semana, pues para que puedan visitar el museo también, conocer la colección de vagones, de locomotoras que tenemos en este maravilloso espacio. Y bueno, pues lo más atractivo es que todas las actividades son completamente gratuitas. Pues la verdad es que sí es una oportunidad para toda la gente que aprovecha este fin de semana. Maestra Rosa María, ¿hay alguna página, algún link donde podamos revisar estas actividades, los horarios, los lugares, para que estemos muy atentos por si la gente quiere entrar a algún sitio para poder agendar o organizarse? Claro que sí, mira, pues estamos en redes sociales, tenemos un sitio web que es www.museoferrocarriles.gov.mx, allí podrán consultar nuestra cartelera y ver a detalle todas las actividades que tenemos, no solo para este fin de semana, para todo el verano. Nosotros terminamos verano hasta el 4 de agosto. Y bueno, también nos pueden encontrar en Facebook, en Facebook estamos como Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, y en Twitter como arrobaferrocarriles. El museo se encuentra en el Centro Histórico de la Ciudad de Puebla, en la calle 11 Norte 1005. Y bueno, pues tenemos estacionamiento sobre la 10 Poniente, y pues la gente puede llegar con todas las comodidades. Entonces, repito, todas las actividades que ofrecemos son entrada libre. Perfecto, maestra, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros todas estas actividades que sabemos que a la gente le interesan. Gracias a la maestra Rosa María Alicia Garibay, Subdirectora de Servicios Educativos de la Secretaría de Cultura. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carla, y buen día. Buen día. Y nosotros vamos a hacer una breve pausa, quédese aquí. Gracias también para la gente que nos está siguiendo y nos escribe vía Facebook, como Eduard Feix Solano, que dice buenos días a todos. Saludos a la señora Rosa Reyes y el señor Ruperto, que están desayunando en este momento. Nos están viendo desde la Loma Chicotenca. No, pues buen provecho. Muchísimas gracias por acompañarnos en su desayuno. La gente que está descansando, que quizá está de vacaciones, también quédese con nosotros. Informes en estas vacaciones aquí en Ahora Noticias. Vamos a la pausa y regresamos. 8.20 de la mañana ya estamos de regreso y pues tenemos una invitación, de verdad, no se la puede perder. Este viernes ya inicia el ciclo Ganadoras del Ariel 2019, por supuesto en la Sala de Cine Miguel en El Ira, con la cinta Pájaros de Verano, que ganó como Mejor Película de Iberoamérica. Inicia el ciclo Ganadoras del Ariel 2019 en la Sala de Cine Miguel en El Ira. De Colombia, Dinamarca y México llega Pájaros de Verano, que ganó como Mejor Película Iberoamericana. Tomando como base los hechos sucedidos durante la bonanza marimbera, a finales de la década de los 70 y principios de los 80, este filme se instala en la Guajira colombiana, donde la milenaria comunidad guayú se ve cautivada por la fructífera ganancia que nace de la venta de marihuana a manos estadounidenses. El vehículo para contar esta épica es la relación entre Saida y Rapallet, cuya unión marital es lo que da inicio al primer intercambio ilícito de droga en su pueblo, lo que terminará por manchar con sangre las tradiciones y costumbres de los guayú. La exhibición de esta cinta será a las 16 y a las 19 horas y la entrada será gratuita, solo en la Sala de Cine Miguel en El Ira. Con información de Mariana Lobera, Ahora Noticias. Entrada gratuita, imagínese esta calidad de cintas, así es que, pues, aprovechenlo en la Sala Miguel en El Ira, como siempre. Bueno, y con diversas actividades recreativas y artísticas, niñas y niños se siguen divirtiendo a lo grande, a lo grande en el taller de verano 2019, organizado por el Sistema Estatal Día. Con mucha diversión y nuevos aprendizajes, se llevó a cabo un día más de actividades en el taller de verano 2019, organizado por el Sistema Estatal Día, en el que los más de 500 niños y niñas participaron con entusiasmo. En esta ocasión, el valor del compañerismo fue eje central, pues dentro de las actividades hablaron de lo importante que es la colaboración y la solidaridad. Victoria Rodríguez, Jared Hernández y Jiromi Secua compartieron parte de su aprendizaje. Aprendimos muchas cosas a valorar a nuestros compañeros, y a convivencia, a trabajar en equipo y muchas fotografías. Hoy aprendí sobre el compañerismo, que es muy importante sobre, bueno, tu vida de diario, porque pues sin un compañero te vas a sentir solo toda la vida. A convivir con mis compañeros, porque, pues, es lo que aquí se hace, se viene a extraer, la convivencia se trabaja mucho para respetarnos. Y aprendí a bailar, a actuar. Una clase de activación física alegró a los participantes. Entre risas y pasos de baile, la emoción invadió el Domo Blanco, sitio donde se desarrollan las actividades. Aprendí al compañerismo, aprendí a montar una coreografía, a actuar más, a improvisar entre equipos pequeños y muy grandes. Ay, que está muy divertido y que está muy padre. Yo lo amo mucho y espero que igual se sumen el próximo año muchos más niños. El secretario de Desarrollo Económico, Jorge Luis Pásquez Rodríguez, felicitó a los niños por las ganas de aprender y divertirse en estas vacaciones de verano. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Bueno, pues sí, la verdad es que sí se le están pasando bomba a los niños en este curso de verano. Mientras que en las bibliotecas públicas de nuestro estado, más de 6 mil niños y niñas también están participando en diferentes actividades lúdico-recreativas en estas vacaciones de verano. La Coordinación Estatal de Bibliotecas Públicas desarrolla en los 60 municipios actividades lúdico-recreativas a través de los cursos de verano con la participación de más de 6 mil 200 niños, informó el Coordinador Estatal, Noe Ortiz González. Al final eso es lo más importante, que repito que sigue siendo un centro de convivencia social, donde los papás, los abuelitos, los niños convergen y al final todos conviven y todos comparten. En el curso fomentan el hábito de la lectura y otras habilidades que ayudan a mejorar el desempeño académico de los participantes. Estamos trabajando ya a partir desde el día lunes 15, que iniciaron los talleres y concluyen el 2 de agosto. Son tres semanas en donde estamos proporcionando diferentes modalidades de fomento a la lectura. Utilizando lecturas de autores ya muy conocidos, lecturas infantiles, pero sobre todo dándole la apertura a que los niños se integren como ellos lo saben hacer en los espacios, jugando, riéndose y divirtiéndose. Además, los apoyan en la regularización de algunas materias, así como en la escritura. En los cursos de verano, en las bibliotecas públicas, participan niños de 5 a 12 años de edad. Para Ahora Noticias, Altagracia Corona. Igualmente en este periodo vacacional, el Museo Regional de Lina también está abriendo sus puertas a los infantes y a los jóvenes para que aprendan más sobre la historia de Tlaxcala y de México. Como parte de las actividades de El Verano en tu Museo, impulsadas por el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, que iniciaron el pasado 15 de julio, el Museo Regional participa de manera activa, recibiendo a un número importante de público infantil y juvenil. Se trata de una serie de pistas para que los niños y no tan niños resuelvan una serie de acertijos, explicó el titular de este espacio, Diego Martín Medrano. Esto se trata de que lleguen con su cartilla, que ahí mismo pueden conseguir en el museo, inscribirse y ir resolviendo las pistas. Le damos una hojita donde están pistas hechas un poquito como acertijo, o como algo que tenemos que pensar para resolver, y lo vamos a resolver visitando el museo. El titular del Museo Regional señaló que esta actividad ha sido exitosa, pues los invita a pensar y a resolver las pistas. La idea es que puedan visitar a todos los museos, que formamos parte de esta promoción de verano, y si al final pueden concretar el rally y visitan a todos los museos, resolven las pistas, pues hay un obsequio preparado para todos los participantes. Los museos ofrecen un abanico de oportunidades distintas a los cursos de verano tradicionales. Los niños siempre están muy contentos de ver que en el museo también ocurran cosas que sean un poco menos serias, que estén un poquito menos vinculadas a las escuelas, y eso le agrada mucho a nuestro público infantil, y por supuesto también a nosotros como adultos, porque tenemos la chance de acercarnos a este patrimonio cultural desde una forma más grata, más cotidiana, más familiar. Martín Medrano abundó que el museo también se enfoca en realizar actividades dirigidas a las y los jóvenes, como el proyecto Tlaxcala Barrio Fino, donde se trabaja con hip hoperos de la entidad e investigadores del Instituto Nacional de Antropología, el último sábado de cada mes a las 11 horas. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Bueno, pues estamos de este lado del estudio recibiendo con muchísimo gusto a Alicho Macero López, él es director de evaluación y planeación de la Coordinación General de Ecología, a quien pues siempre es un gusto saludar y nos hablará de un tema muy importante, que es la verificación vehicular, una campaña que está arrancando. Bienvenido. Gracias. Como siempre un gusto, ¿eh? Como siempre. Mucho gusto. Bueno, pues a principios de año nos agarró de sorpresa una situación ambiental que a todos quizá no entendíamos muy bien esta situación y por esto es importante dar a conocer esta información. Claro, tuvimos la presencia de una sequía muy grande en el estado y en toda la región de la megalópolis. Es por eso que los parámetros ambientales se dispararon en algunos elementos, sobre todo partículas menores a 2.5 micras y partículas de 10 también. El ozono obviamente también tuvo un disparo muy alto, que es precisamente uno de los contaminantes que afecta más a la salud humana. Y es por ello que en un acuerdo que tuvimos todos los estados de la megalópolis, después de establecer mecanismos para poder disminuirlo. Tlaxcala obviamente sufrió incendios, sufrió diferentes vientos y pues eso también generó una contingencia derivada de partículas. Sin embargo, seguimos manteniendo nuestra calidad del aire bastante en buenas condiciones, bastante aceptable y respirable para todos los habitantes del estado. Director, de ahí la importancia de mantener esta calidad del aire, teniendo la conciencia de los que tienen una unidad, un vehículo, pues, llevarlo a verificar, ¿no? Así es. Derivado de eso, bueno, el señor coordinador estableció un proceso que se denominó una campaña precisamente para estimular la verificación y para buscar que nuestros vehículos del estado y todos los automovilistas que tienen vehículo, el transporte público, verifique. Estamos ahorita en un proceso de verificación 5-6, la placa 5-6, la terminación. Y bueno, la campaña obedece a que este estímulo se está promocionando a través de estos medios, a través del periódico escrito, a través de mantas, de lonas, de volantes, es precisamente que los concesionarios se están instalando en diferentes puntos del estado. Contamos con 30 centros de verificación y esos centros, pues, nos permiten dar atención a todos y cada uno de los ciudadanos. Les invitamos a que aprovechen esta campaña, a que vayan a verificar, aprovechen ahorita que es temporada de vacaciones. Claro. Tenemos muchos visitantes que vienen de otros estados y sobre, de otros, inclusive de Estados Unidos, vienen vehículos también de Estados Unidos. Aprovechen este momento que se está haciendo esta campaña muy, muy importante, sobre todo con un eslogan muy, muy sencillo y muy noble, que es hagámoslo por nuestra familia, que es bien importante hacerlo por los pequeños y por las personas de la tercera edad. Claro, tomar conciencia. Director, a veces hemos escuchado estas voces que dicen, no, de nada sirve, estas máquinas ya están alteradas, no tienen ningún caso llevar el auto a verificar. Y no es así, porque se han hecho diferentes revisiones en todas estas unidades. Entonces, háblenos, por favor, un poco sobre este proceso de las máquinas que están verificando específicamente. Quiero comentarles que el estado de Tlaxcala, afortunadamente, la CAME lo reconoce, la Comisión Ambiental lo reconoce, es el único estado que tiene equipos modernos de un solo modelo, de una sola marca y cuentan con un solo software. Eso nos garantiza que la verificación sea totalmente igual en los 30 centros. Por otro lado, estos centros están certificados por la entidad mexicana de acreditación, ya tienen su acreditación con unas revisiones muy estrictas y los ha revisado la Procuraduría Federal del Ambiente, la Profepa. Y esto también ha permitido validarlos y dar una certeza a la verificación de que se hace con toda la transparencia, que no hay mecanismos de opacidad y que la gente pueda acudir con toda la confianza en cualquiera de los centros para obtener su verificación y va a ser la misma en los 30 centros. Perfecto. Muy bien, director. Bueno, importante todo esto que nos comenta para que la gente haga conciencia, sobre todo en estas vacaciones, que aproveche este tiempo de descanso. Pues ya nos tenemos que despedir. Algo que quisiera aprovechar para cerrar esta entrevista, director. Hagamos conciencia, ciudadanos, paisanos de Tlaxcala, de verificar nuestro automóvil. Creo que debemos hacerlo por nuestra ciudad, por nuestro medio ambiente, pero lo más importante, por la salud de todos y cada uno de los integrantes de las familias. Y ojalá aprovechen esta oportunidad. Perfecto. Muchísimas gracias, director, por esta visita y por hacer este llamado a la gente. Gracias. Qué amable. Gracias. Como siempre. Y nosotros vamos a hacer una muy breve pausa. Quédese aquí. Escríbanos. Estamos en Facebook como Sistema de Noticias Tlaxcala. Regresamos. Son las ocho de la mañana con 35 minutos exactamente en este momento. Ya estamos de regreso con la información internacional. Con manifestaciones piden la renuncia del gobernador de Puerto Rico. En Puerto Rico, miles de personas marcharon en San Juan para exigir la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló. Las protestas comenzaron hace cinco días en la isla, luego de la filtración en redes sociales de un chat privado entre el gobernador y miembros de su gabinete, en el que emitieron comentarios controversiales de diferentes temas. Además, hay inconformidades por una investigación federal sobre la corrupción gubernamental en Puerto Rico. Los manifestantes se enfrentaron a la policía que disolvió la protesta con gases lacrimógenos. Los militantes talibanes han obligado a una agencia de ayuda sueca a cerrar sus clínicas de salud y un hospital en la provincia de Wardak, al este de Afganistán. El grupo militante acusó al Comité Sueco para Afganistán, SCA, de no brindar seguridad a los civiles y tomó la decisión después de una operación derredada nocturna de las fuerzas de seguridad del gobierno la semana pasada que cobró la vida de cuatro personas en la provincia. Legal o ilegal, las mineras de bitcoins se están volviendo habituales en Irán. En algunos casos, como aquí en la provincia norteña de Markazi, la policía confisca envíos completos, pero en el resto del territorio no se observan grandes medidas. Ante las consecuencias desastrosas de las nuevas sanciones, los iraníes están recurriendo a la minería del bitcóin con la esperanza de generar ingresos en una moneda que consideran menos volátil que al real iraní. Una situación que ha destapado un vacío legal. Los diputados británicos aprobaron una medida destinada a impedir cualquier intento del Ejecutivo de imponer un Brexit sin acuerdo, suspendiendo la sesión parlamentaria en octubre, gracias al apoyo de varios miembros rebeldes del gubernamental Partido Conservador. La votación, aprobada por 315 votos contra 274, es un revés para el exalcalde de Londres Boris Johnson, gran favorito para ser designado como nuevo primer ministro y que afirma estar dispuesto a sacar al país de la Unión Europea sin un acuerdo en la fecha límite del 31 de octubre. Bueno, pues vamos a más información. La Coordinación Estatal de Protección Civil participó en una reunión nacional para fortalecer la coordinación ante sismos. La Coordinación Estatal de Protección Civil de Tlaxcala participó en una reunión de trabajo encabezada por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Alfonso Durazo Montaño, y el Coordinador Nacional de Protección Civil, David León Romero, donde abordaron el estado actual de la red sísmica mexicana para impulsar un programa que establece las bases en coordinación operativa entre el Gobierno Federal y las entidades federativas. En la reunión realizada en el Centro Nacional de Prevención de Desastres, se destacó la importancia de construir un proyecto técnico financiero que permita ampliar la cobertura de la red sísmica mexicana y la instalación de un centro alterno de monitoreo. Alfonso Durazo Montaño se pronunció por armonizar y estandarizar protocolos de actuación ante sismos a través de una estrecha coordinación con el Gobierno Federal. Durante el encuentro estuvo presente el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, José Antonio Ramírez, quien en su oportunidad destacó que el Gobierno de Tlaxcala promueve una cultura de protección civil con la realización permanente de cursos, talleres y capacitaciones dirigidas a todos los sectores de la población. Explicó que en caso de una emergencia se cuenta con rutas de evacuación y refugios temporales muy bien identificados para atender emergencias derivado de un sismo u otra catástrofe. En los trabajos con titulares y representantes de protección civil de los estados, también se conocieron las zonas de la República Mexicana, que son alta susceptibles a ser afectadas por un sismo de magnitud mayor, por lo que emprenderán estrategias para prevenir y mitigar daños. En la reunión también estuvieron presentes los titulares de protección civil de Chihuahua, Baja California, Ciudad de México, Chiapas, Colima, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Puebla, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Sonora y Veracruz. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Son las 8 de la mañana con 40 minutos. Le presentamos las breves de la seguridad en Tlaxcala. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de la División de Operaciones, frustró un asalto a tren en el municipio de Apisaco. Mediante una llamada al número de emergencias 911, se tuvo conocimiento que en un grupo de personas se encontraban descargando costales del tren. Por lo que, mediante un operativo de seguridad a través de despliegues y recorridos pie-tierra, elementos de la región de Apisaco ubicaron un tren con máquina principal 4.836, el cual se encontraba detenido a la altura del paráje Los Ocotes. Al iniciar la investigación, en coordinación con personal de seguridad de Ferro Sur, mediante recorridos pie-tierra, se encuentran 15 costales con mercancía, mientras que, metros adelante, se ubican ocho más abandonados sobre la vía férrea. Tras reguardar la zona y una vez verificado que la tripulación se encontrara sana y salva, así como no encontrar a los presuntos delincuentes, se inició la cadena de custodia y acompañamiento de la marcha del tren. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de la División de Operaciones Región Guamantla, aseguró un tractocamión en el libramiento de dicho municipio. Mediante los operativos permanentes de seguridad en conjunto con filtros fronterizos, así como el apoyo de tecnología, elementos de la SSC, atendieron un reporte emitido por el Servicio de Emergencias 911 referente al robo de un tractocamión de la marca Kenworth, tipo T-800, blanco, con número económico 07, color negro, en los laterales de la puerta, con remolque marca Great Dane, tipo caja seca 2016, color blanco. Por lo que elementos de seguridad de manera inmediata se desplegaron para la búsqueda y localización de la unidad, ubicando en el libramiento Guamantla, kilómetro 3.5 a la altura del Infonavit 15, un automotor abandonado con las características emitidas por el 911. Cabe mencionar que la unidad cuenta con reporte de robo vigente, realizando así la puesta a disposición ante la autoridad competente, de dónde se realizarán los procedimientos legales correspondientes. 8.42 de la mañana, pues ya es viernes, y hoy en nuestra sección de Tlaxcala Extraordinario, lo invitamos a conocer más sobre el municipio de Totolac. En esta tercera entrega le presentamos pues cómo se elabora el tradicional pan de fiesta, el que nos gusta a todos. En esta tercera y última entrega sobre los atractivos que nos ofrece el municipio de San Juan Totolac, lo invitamos a conocer cómo la elaboración del tradicional pan de fiesta se ha transmitido entre generaciones y su venta aún representa ingresos para un buen porcentaje de la población. Los tauneros de San Juan Totolac estiman que al menos mil familias del municipio conocen de este oficio artesanal. Uno de los habitantes con más historia en la preparación de este producto, que se estima data de hace 500 años, es don Artemio Atonal Aguilar, quien nos platicó cómo aprendió el oficio de panadero. Pues desde muy, ahora sí muy chico, a la edad de ocho años, aprendí con mis abuelitos. Y se amasaba con chascle del pulque, que los asientos que quedaban se iba a comprar donde vendían el pulque, y con ese, era la levadura, años, es como 75 años. La experiencia artesanal con la que cuenta la familia de don Artemio en la elaboración del pan de fiesta ha hecho que su producto haya traspasado fronteras. Por su parte, Nicandro Cuapio Santa Cruz, taunero de 54 años, platicó con Ahora Noticias, que sus padres le enseñaron a hacer el pan de fiesta. Mi papá tenía más antes otro oficio, pero por cuestiones cambió y se dedicó de lleno al pan de feria, también similar a la mía, porque le empezó a los ocho, nueve años. Con el paso de los años, la receta del pan de fiesta ha sufrido algunas modificaciones, todo con tal de complacer a los clientes más exigentes. Cuando se empezó a elaborar el pan, fue harina, azúcar, manteca y huevo. Posteriormente se le agregó la manteca de puerco, o viceversa, la manteca vegetal. Ahí fue el primer cambio. Después se agregó el pan de huevo, y de ahí se originó los diferentes cambios, como la fruta seca, como la pasa, la nuez, y actualmente la de piñón. Para disfrutar del pan de fiesta, basta con acudir a San Juan Totolá o a distintas ferias patronales, no solo de Tlaxcala, sino de sus alrededores. Con imágenes de César Vázquez y Miguel Alariz, edición Régulo Carro, Lorena Temolzin, Ahora Noticias. La verdad es que en este punto yo sí quisiera agregar que hay muchas personas de fuera que vienen a Tlaxcala, específicamente por este pan, porque aquí en Tlaxcala el pan que se realiza es muy distinto a diferentes partes, y vienen por el sabor, así es que enhorabuena por este trabajo que se está realizando los tauneros, siempre poniendo en alto el nombre de nuestro estado. Si usted puede visitar esta zona para llevarse un pan de fiesta, pues qué mejor, ¿no?, en este fin de semana. Vamos a hacer una muy breve pausa, y queremos agradecer a Leti Mancilla que nos está siguiendo, que nos deja un saludo, y a toda la gente que nos pudiera estar acompañando vía Facebook, a través de radio, televisión, quédese con nosotros. Vamos a la pausa y regresamos. Son las 8.49 de la mañana, y ya estamos de regreso recibiendo nuevamente a Pepe Hernández, al señor de los deportes. Pepe. Efectivamente, mi querida Carlita, ya estamos de vuelta en esta segunda parte de Ahora Deportes. Vamos a tocar temas, puntos importantes del acontecer deportivo estatal, y por supuesto, de lo que sucede a nivel nacional. Correcto, adelante con esto. Muchísimas gracias, Carlita. Auditorio, vamos a arrancar de nueva cuenta Ahora Deportes, y hablemos de las actividades que suceden en nuestro estado, específicamente de un municipio que en estos momentos está haciendo tendencia, sobre todo por este fenómeno natural de las luciérnagas. Y bueno, pues a propósito de este acontecimiento, y para combinar el deporte con la naturaleza, se realizó un paseo ciclista, precisamente en Anacamilpa. Estuvimos presentes, y aquí le presentamos lo más importante. El Parque Central de Anacamilpa perdió su tranquilidad. Cientos de pedalistas se dieron cita para el segundo paseo ciclista con avistamiento a las luciérnagas como parte de los festejos de los 500 años Encuentro de dos culturas. Había expectativa de esta participación, expresaron Laura Contreras Alonso, Berenice Cahuanzi y Paola López Mijares de Apisaco. Desde pequeña yo conozco este lugar, y pues se me hizo interesante, aparte que fomenta el turismo y el deporte. Te ayuda a desestresarte, llegas de, no sé, algo laboral, y hace ciclismo y pues te ayuda mucho. Sí, pues sí es importante que fomenten el deporte y principalmente en los jóvenes. ¿Qué te ha dejado la práctica deportiva en lo personal? Pues he conocido personas, lugares y he tenido experiencias. Previo a la salida se efectuó una activación física musicalizada para que ahora sí 600 ciclistas recorrieran los 10 kilómetros hacia Piedra Canteada para fomentar la actividad física. Sobre todo, bien lo dices, fomentar la activación física cuando hay esparcimiento y sana convivencia como es ahorita el recorrido ciclista que vamos a tener. A las 6.30 de la tarde vino el banderazo de salida por las autoridades para ver la víbora multicolor dirigirse por calle Escobedo, Reforma y Avenida Revolución, tener su paso por las comunidades de Miguel, Lira y Ortega, Felipe Hidalgo, Los Manantiales, donde los habitantes a su paso brindaron aplausos a los asistentes. Entonces, vaya que lo que requerían debido a los ascensos que fueron el principal reto para cada pedalista. Después de una hora de trayecto, llegaron al destino, Piedra Canteada. Ahí disfrutaron el avistamiento de las luciérragas, sin duda, justo pago el esfuerzo puesto sobre la bicicleta. El recorrido en todo momento estuvo protegido por seguridad pública estatal y municipal, así como la Guardia Nacional, Protección Civil y Servicios Médicos. Y bueno, pues vamos a cambiar de información. Ahora voltamos a lo que sucede a nivel nacional. Y es que ya se lo comentábamos en la primera parte de Ahora Deportes. Hoy arranca la jornada número uno de la Liga MX. Uno de los equipos que van a debutar es Juárez y lo va a hacer ante Xolos. Pero recordemos que también hay otros equipos que van a debutar. Es el caso de Atlético de San Luis. Y aunque en teoría no van a debutar, entre comillas, Veracruz, porque pagaron su permanencia, pero sí se usó una limpia por completo. ¿Qué podemos esperar de estos tres equipos? Aquí se lo presentamos. Bueno, estamos a unas horas de que arranque el Torneo Apertura 2019. Nuevo formato, ¿por qué? Porque hay 19 equipos. Por lo tanto, recordar que cada semana estará descansando uno de ellos. Pero aquí lo importante es que hay que destacar que Juárez, tanto al Atlético de San Luis como el propio Veracruz, que termina por pagar para permanecer en la primera división, ¿estos tres equipos serán competitivos? Esa es la pregunta. Dentro de nuestro Apertura 2019 del fútbol mexicano, creo yo que San Luis sí lo será porque se fue armando. Y además, recordar que ahí sí hay capital monetario, ¿para qué? Para reforzar al equipo como lo hicieron. Por lo tanto, también hay que hablar de Juárez. Juárez, que si bien se fue reforzando ya en los últimos días, tratando de armar a marchas forzadas a este equipo por la desaparición de los lobos WAP, vamos a ver cómo le termina por allá al equipo fronterizo, que si bien ya hacía las cosas muy bien en el ascenso, pero tiene que ver completamente distinto el nivel de la Liga MX. Y por último, Veracruz, que si bien no le movió mucho, porque sabemos que ahí no hay capital, porque apenas les acaban de pagar, pero la pregunta está cómo le va a ir al Ojitos Mesa dirigiendo a este equipo un director técnico muy, muy experimentado dentro del fútbol mexicano y que quizás él sea la pieza clave para que Veracruz pueda no dar tantas penas como lo ha hecho en los últimos torneos. Bueno, pues ahí el análisis completo de estos tres equipos que van a entrar en actividad en esta jornada número uno y esperando, por supuesto, que no sea tan mala esta jornada uno como suele ser en otras ocasiones, Carlita, en donde hay pocos goles, los equipos entran herméticos. La verdad, esperemos que esta jornada número uno sea de muchas emociones. Así es, ya mucha gente está emocionada con estas fechas. Así es. Bueno, pues, ¿qué te parece si de los deportes, Pepe, pasamos un poco a esta conmemoración de los 500 años que nos tiene, la verdad, todos emocionados? Sí, emocionados y contentos. Y una de las actividades importantes son los conciertos sinfónicos, precisamente el día de ayer ya fue uno de los últimos. Y en la vía telefónica tenemos a nuestro compañero Yacir Zarate que nos tiene los detalles de este concierto sinfónico conmemorativo de los 500 años. Yacir, ¿nos escuchas? Buenos días. ¿Qué tal, Carla? Buen día para ti y buen día para todo nuestro auditorio de Ahora Noticias. Pues fíjate que un paseo por los periodos clásico y romántico ofreció el concierto Grandes Genios de la Música que incluyó obras de Wolfgang Amadeus Mozart, Sergei Kauzevitsky y Félix Mendelssohn como parte del Festival Sinfónico 500 años. Ante un lleno en el Teatro del Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en la ciudad de Tlaxcala, los integrantes del Quinteto de Maestros del Festival abrieron la presentación con el concierto para clarinete en La Mayor Opus 581, también conocido como Quinteto Stadler de Mozart, que es una pieza para dos violines, una viola, cello y clarinete. Laura contó con la ejecución de Menjiel y Díaz en el violonchelo, Luciana Arraes y María Ann Mumm en el violín, Craig Mumm en la viola y Martín Escalona en el clarinete. Tras el intermedio, jóvenes músicos del Orquesta Tlaxcala subieron al escenario para dar vida al primer movimiento del concierto para contrabajo y orquesta Opus 3 del compositor Sergei Kauzevitsky, autor del periodo romántico. La solista fue Carla González, quien desplegó sus virtudes interpretativas en el contrabajo. El programa cerró con el cuarto movimiento de la Sinfonía Nº 5, Reforma, del compositor alemán Felix Mendelssohn, también identificado con el movimiento romántico. Y fíjate, Carla, que de manera de encor, y ante las solicitudes del público que abarrotó el recinto, los músicos regalaron el vals Vivir para recordar del compositor originario de San Damiante, Máximo Romero Pérez. El concierto de ayer fue el primero de dos, con los que los jóvenes músicos ponen fin a una intensa semana de ensayos y clases como parte del Festival Sinfónico 500 Años. Y este viernes ofrecerán un segundo recital a partir de la una de la tarde en la Escuela Normal Urbana Emilio Sánchez Piedras con la dirección de Jesús García Santini y Felipe Hidalgo que ayer se encargó de la segunda parte del programa y al que ahora vamos a escuchar en una entrevista que realizamos después de haber concluido este concierto ofrecido la tarde ayer aquí en la ciudad de Tlaxcala. Preparamos el concierto desde el día lunes con esta orquesta que es una mezcla entre maestros músicos avanzados de la ciudad y los miembros de la orquesta de la orquesta de la tlaxcala. Hicimos un trabajo muy intenso con mucho apoyo de los maestros extranjeros y quien les habla en la dirección de los ensayos se preparó este repertorio en poco tiempo es para los ritmos de montaje de jóvenes. Este es mi reporte, Carla. Muy bien, Yacir, la verdad, sí, qué ambientazo. La gente muy emocionada con estos conciertos. Hay que recordarle a la gente que ya el último es, lo mencionabas a la una, gratuito, ¿cierto? Es correcto. A la una de la tarde en la Escuela Normal Urbana Emilio Sánchez Piedras, aquí en la ciudad de Tlaxcala, es un programa donde se podrán escuchar piezas como el Huapango de Moncayo y algunas otras también de repertorio mexicano. Carla. Muy bien, Yacir, te agradecemos todo este reporte. Muchísimas gracias, que tengas buen día. Buen día. Gracias. Bueno, pues, ¿qué te parece? Carlita, la verdad es que muchos eventos de diversa índole también enmarcando estos 500 años y la música, que es tan bonita, no se quedó atrás. Sí, totalmente, han sido unas actividades muy exitosas. Pepe, pues ya nos estamos despidiendo de la gente. Ya nos estamos yendo, Carlita. Por lo pronto, pues, adelantarles que nos estamos saludando a las 2 de la tarde. Vamos a hablar a las 19.30 horas en el programa de viernes, también de Hora Deportes, de todo lo de la Liga MX. Así que, pues, hacerle la invitación para que nos estemos saludando a lo largo de este día. Perfecto, Pepe. Bueno, pues, entonces, como siempre, agradecemos a la gente que nos haya acompañado en esta emisión y que nos acompañe en los avances informativos de las 11 y las 12, ya para las 2 de la tarde. Ya bien lo mencionas, aquí esperamos a toda la gente. Muchísimas gracias. Perfecto, Carlita, gracias y que tengan un excelente viernes. Gracias.